El malevaje extraña Perdiendo el cartel Es guapo que ayer Perillaban la acción No ven que estoy en verdad Ven, sigo y maleado en tu corazón Te vi pasar tanguiendo altanera Con un compásano Y sensual Que no fue más que verte y perder El acelcoraje, el ansia y guapear No me ha dejado ni el pucho en la oreja De aquel pasado a levo y feroz Y ya no me falta pa' completar Pa' que ir a misa ven, carme, a rezar Ayer me llevo a matar En vez de pelear Me puse a correr Me veía la sombra al final Pensé en no verte y temble Si yo que nunca afloque En noche angustia Te encierro a llorar La acelcoraje, la acelcoraje, la ansia y guatear No me ha dejado ni el pucho en la oreja De aquel pasado palevo y feroz Y ya no me falta pa' completar Más que ir a misa ven, carme, a rezar No me ha dejado ni el pucho en la oreja No me ha dejado ni el pucho en la oreja No me ha dejado ni el pucho en la oreja